En Montevideo hay poetas, poetas Poetas que sin bombos ni trompetas, trompetas, trompetas Van saliendo de recónditos altillos, altillos, altillos De paredes, de silencios, de redonda con puntillo Salen de agujeros mal tapados Tapados, tapados y proyectos no alcanzados Cansados, cansados que regresan en fantasmas De colores, colores, colores A pintarte las ojeras y pedirte que no llores Tienen ilusiones compartidas, partidas, partidas Pesadillas adheridas, heridas, heridas Cañerías de palabras confundidas, fundidas A su triste paso lento por las calles y avenidas No pretenden glorias, laureles, laureles Solo pasan a papeles, papeles, papeles Experiencias totalmente personales, sonales, sonales Elementos muy parciales Que juntados no son tales Hablan de la aurora Obsesivas Andan por las calles Los poetas, poetas, poetas Como si fueran cometas Cometas, cometas Confundidos en un cielo de metal Fundido, fundido Fundido, fundido Impenetrable, desastroso Lamentable y aburrido En Montevideo En Montevideo hay viromes Viromes, viromes Desangradas en renglones Renglones, renglones De palabras retorciéndose Confusas, confusas, confusas En delgadas servilletas Como alcohólicas Reclusas Andan por las calles Escribiendo y viendo Y viendo Lo que ven lo van diciendo Y siendo, y siendo Ellos poetas A la vez Que se pasean 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 Van contando lo que ven Y lo que no Lo fantasean Miran para el cielo Los poetas Poetas, poetas Como si fueran Saetas 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 Arrojadas Al espacio Que un rodeo 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 Hiciera regresar Para Clavarlas En Montevideo Clavarlas En Montevideo Gracias Deleo Deleo Más días Miran mis servilletas Fue Fue Como si Fue Me Me Por No 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 No